El día de hoy conoceremos como protagonistas la historia de Carla y Raúl. Son dos bailarines que han dejado el nombre de Honduras en alto. Mi nombre es Carla Aguilar. Yo soy Raúl Albarenga. A mí me gustaba bailar desde chiquito. Yo me di cuenta que quería ser bailarina a los 16 años y desde esa vez no se me quitó de la cabeza. Yo era una persona con obesidad mórbida. Llegué a pesar 240 libras a los 17 años. La clase de baile no es para bajar de peso. Lo que los hace bajar de peso es ir a bailar. Yo pienso que es lo que dice Carla. Lo divertido que es hacerlo. Entonces ya no sé cómo se puede hacer el ejercicio. El ejercicio, aunque es lo mismo, pero el enfoque es diferente. Es superarme a mí mismo en algo físico y no cumplir una regla o una rutina del día. Raúl, ya ha notado que le ha crecido la espalda. Es por las cargadas, porque tiene que cargarme a mí. Levantándome, bajándome, levantándome. Entonces sí, es dura, pero... Yo pienso que para bailar no hay edades. Está bien hasta los 35, pienso. Yo no sé. Yo no soy quien para decir a qué edad y a qué no. Pero sí, nosotros, Carla tiene 30 años, yo tengo 27, pero llevamos 5 años entrenando todas las semanas, 4 veces a la semana, 3 horas cada día. Entonces no es algo que es gratis, sino que hay que tener mucha disciplina, mucho trabajo. Y si lo quieren... No hay problema